En las últimas horas fue capturado Ernesto Menjíbar Villalta, un miembro de estructuras criminales que se hacía pasar por pastor de una iglesia evangélica para evadir la justicia. Según detalló el ministro de la Defensa, el funcionario agregó que el detenido trató de ocultar los tatuajes alusivos a pandillas y fue ubicado por soldados de la Fuerza Armada en la urbanización Valle del Sol de Apopa.